Buenos días, Rafa. Muchísimas gracias por acudir a este ciclo de conferencias que la Fundación Ramón Rubial inició ya la semana pasada y que vamos a continuar tocando otros temas que son de interés. El próximo, desde luego, está muy vinculado al ámbito de la sanidad, que es el sociosanitario, con Fernando Fantova, a quien tú conoces bien. Pero como decía, hoy queríamos hablar de nuestro sistema de salud público y contigo como experto y como compañero mío del gobierno vasco en la última gran crisis que vivimos en este país y que supimos transformar lo que era una crisis profunda en una oportunidad de transformación en muchos ámbitos, en concreto en el sanitario, así fue. Y para mí la verdad es que siempre te he seguido muy de cerca todo lo que has estado haciendo en todos estos años. Me pareces una persona muy capaz y muy experta en muchos temas, entre otros este que ahora preocupa mucho a la ciudadanía como es el de la pandemia del COVID. Yo recordando estos días, pensando en esta conversación que íbamos a mantener tú y yo sobre sanidad, pensaba en nuestra etapa en el gobierno vasco, en ti, al frente de la sanidad pública vasca y toda esa oportunidad de la transformación que iniciaste y que fue una pena, la verdad, que no se hubiera seguido más en aquel momento. Es decir, que aquella innovación y transformación tanto de la organización de la sanidad como el aprovechamiento de las tecnologías no hubiera tenido más eco en aquella época en los grupos de la oposición, que la verdad es que te hicieron una oposición feroz, hay que decirlo, y también que no hubiéramos podido tener más recursos económicos, bueno, pues con transformaciones de la fiscalidad en aquel momento que aquí en Euskadi, bueno, pues tenemos capacidad para hacerlo. Pero incluso con aquella escasez de recursos económicos fuiste capaz de impulsar transformaciones profundas e innovadoras, de hacer un plan de infraestructuras nuevo, en una etapa de crisis donde otros privatizaban, nosotros invertíamos en infraestructuras públicas sanitarias. Recuerdo el eslogan que solías utilizar, de hacer más con menos, que era un poco nuestro leitmotiv en aquel gobierno. Y pensando desde el día de hoy hacia atrás, bueno, pues todas aquellas iniciativas innovadoras como la estrategia de crónicos que pusiste en marcha y que era un concepto totalmente novedoso y revolucionario en la sanidad en Euskadi y que luego ha sido seguido por muchos países y por otras regiones españolas. La receta electrónica que tanta facilidad ha traído al sistema sanitario y a las personas, que en definitiva es para quienes trabajamos. La telemedicina que tú ya la apuntaste en su momento y las consultas telefónicas, que en aquel momento me acuerdo que nos la criticaron, ¿no? Pensando, criticaban diciendo que no queríamos invertir en personas, cuando luego finalmente se ha demostrado que es una herramienta útil y que, por ejemplo, en esta pandemia, bueno, pues hemos tenido atención telefónica a personas que, como yo, he padecido el COVID y he sido atendida telefónicamente y perfectamente por tanto mi médica como mi enfermera. O como, bueno, transformaste también Chagorritu, poniendo en marcha las consultas externas de Chagorritu, que están funcionando francamente bien, o la inversión en infraestructuras nuevas que nos han servido de gran utilidad en esta pandemia, como los hospitales de Urduliz y de Ibar. O como hablábamos antes de iniciar esta conversación, bueno, yo creo que un proyecto pionero y clave, como biocruces, que luego, bueno, pues se ha reproducido también con Biodonosti y Bioaraba, ¿no? En fin, yo creo que son maneras de trabajar que convierten las dificultades en oportunidades y nos preparan para el futuro, ¿no? Yo, con esto que, este repaso rápido que he hecho de las cuestiones más señaladas de tu gestión al frente de la sanidad pública vasca, no es con añoranza del pasado, sino simplemente como una primera conclusión para mirar al futuro, ¿no? Porque yo creo que esa tiene que ser nuestra actitud. Comentábamos también antes de iniciar esta conversación, bueno, que las medidas más urgentes que ahora hay que tomar son aquellas que nos sirvan para luchar contra posibles rebrotes de la enfermedad en los próximos meses, pero también es verdad que el plan de salud que tú diseñaste en tu área, en el gobierno vasco, bueno, toca a su fin y toca diseñar un nuevo plan de salud nuevo. También hay que decir que durante toda esta década se ha estado en el gobierno vasco utilizando como base el plan de salud diseñado por ti y por tu equipo, que además era novedoso porque no solo buscaba los temas sanitarios estrictamente, sino que su objetivo final era la búsqueda de la igualdad y de la cohesión social, porque se suele decir que la salud es un derecho y es verdad, pero la ausencia del derecho a la salud nos trae problemas de cohesión social y por lo tanto la salud pública vemos que tiene incidencia en ella los niveles de paro, la pobreza infantil, no acceder a recursos de vivienda buenos o la pobreza energética también. Por lo tanto, el nuevo modelo de plan de salud para la próxima década, lo que tiene que traer consigo es un nuevo modelo de gobernanza, que no se fije tanto en quién es competente de qué, sino que colaboren todos juntos en un espacio sociosanitario que cuide de la salud comunitaria y que cuide también de nuestros mayores, que en esta pandemia se ha demostrado que son la parte más débil de la escala. Por lo tanto, nosotros ahora lo que proponemos de cara a la próxima legislatura es formar en epidemiología, invertir en nuevas tecnologías, hacer un nuevo plan de atención primaria y comunitaria, constituir un comité de expertos epidemiólogos de manera permanente y que esté perfectamente coordinado con el gobierno de España y con la Unión Europea y desde luego revisar todo el sistema de atención sociosanitaria que tenemos en Euskadi. Ahora en campaña electoral seguramente muchos partidos, muchos candidatos y candidatas hablarán de números, de cifras, de inversiones públicas. Nosotros los socialistas queremos seguir invirtiendo más dinero en salud, sí, pero tenemos que hacerlo con cabeza y sobre todo para conseguir un sistema público más eficaz, más eficiente, que sirva mejor a la salud de todos los vascos y las vascas. Y también creo que hay una gran oportunidad en los próximos meses porque si en la Unión Europea, la Comisión Europea consigue sacar adelante todos los fondos milmillonarios que parece que proponen para destinar sobre todo a invertir en salud, bueno, podemos conseguir participar en proyectos que realmente transformen la sanidad pública vasca y que por lo tanto tengamos un sistema vasco de servicios sociales conectado con el sistema vasco de salud que será la mejor manera de atender la salud comunitaria de todos nuestros vecinos y vecinas aquí en Euskadi. Yo con esto le voy a ceder la palabra a Rafa Bengoa que para mí, repito, es un honor compartir con él este ratito de conversación y le agradezco muchísimo que en su apretada agenda nos haya hecho este hueco para compartir aquí con la Fundación Ramón Rubial sus ideas y sus propuestas, así que Rafa, cuando quieras. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Idoia. Un placer obviamente estar aquí otra vez con vosotros. Yo creo que sí, efectivamente hay una enorme relación entre lo que hicimos en aquel gobierno del 2009 al 2012 con Pachi López en el sentido de que se lanzaron una batería de medidas, de proyectos que iban acercando los servicios sociales y lo sanitario, que iban creando una situación tecnológica y digital, de salud digital mucho más poderosa, etc. y a la vez un reforzamiento de las estructuras. Hay una relación entre ese modelo que luego se ha seguido implantando parcialmente pero con lo que ha pasado. Entonces me voy rápidamente a la epidemia que todavía tenemos encima porque la idea central es que a nivel global, antes de venir a Euskadi a España, la idea central es que a nivel mundial se ha roto el control, digamos, pandémico. China sí ha tardado un tiempo en informar a la OMS. Luego, obviamente, la propia OMS ha tardado en declarar, digamos, este virus en términos pandémicos también un demasiado tiempo. Luego en los países, prácticamente todos los países de la Tierra no han estado preparados como para una cosa tan fuerte como la que tenemos encima y poco a poco, pues eso va a resultar de momento a nivel mundial en nada menos que 400.000 muertos y obviamente, probablemente muchos más, porque en algunos países como Brasil y otros pues no vamos a saber nunca los muertos que ha habido. Entonces vamos a suponer que hoy hay medio millón de muertos por no haber tenido un sistema de control pandémico mundial. Ya si nos venimos a España y a Euskadi, yo creo que es importante lo que has comentado, es decir, que esto, las siguientes etapas, un posible rebrote de esto en otoño o otra pandemia que las va a ver en el futuro, porque hay muchos virus y hay muchos saltos de estos del mundo animal al mundo humano. Esta capacidad de preparación que necesitamos tener pasa por sistemas de vigilancia local, de muy preventivas, de atención primaria mucho más fuerte. No pasa por tener grandes hospitales nuevos de campaña o no, donde se controla esto ahora en los microbrotes que vamos a tener o un brote más grande en otoño, donde se controla, es en la comunidad, en atención primaria, salud pública y vigilancia epidemiológica local. Entonces eso es lo que necesita reforzarse de aquí a otoño, rápido, casi con independencia de la campaña electoral y de formación de nuevos gobiernos. Hay que asegurar que eso se está montando, porque eso es lo que nos va a dar seguridad de que no vamos a tener un gran brote. En España lo mismo, obviamente, y ahora ya sabemos que hay unos 28.000 muertos en nuestro país. Sabemos que el 60% de esos muertos han ocurrido en las residencias, han ocurrido en algunos hogares que tenemos un poquito abandonados y con esa señal que nos ha dado este virus, nos ha mostrado, obviamente, dónde somos vulnerables. Por lo tanto, me alegro con lo que estás comentando. Es decir, para no seguir siendo vulnerables tenemos que convertir esto en una oportunidad. Se lo debemos a las personas que han muerto de esta forma tan dramática y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es asegurar que los servicios sociales y sanitarios funcionan al unísono. Sabemos hacerlo, simplemente hace falta tomar decisiones políticas y técnicas para que eso ocurra y tampoco hace falta cinco años de planificación para que eso ocurra. Hace falta montarlo mínimamente bien para que si tenemos un rebrote en otoño no vuelva a ocurrir ese dislate en las residencias y asegurar que, obviamente, todos los profesionales ya estén, pues obviamente tengan todo el equipamiento que necesitan para estar protegidos porque tampoco es muy aceptable lo que ha pasado en términos de falta de equipamientos. Nos ha pasado a nosotros, ha pasado a los ingleses, a los franceses, pero obviamente la lección es que si hay un rebrote o aunque no haya un rebrote, eso tiene que estar montado en otoño y al final del año. Hay que decir que lo que ha hecho el gobierno, el confinamiento, hemos tenido que improvisar muchas cosas, pero ha funcionado. Aquellos países que han jugado con el no confinamiento y que esto es una gripe y no pasa nada, ahora se están todos arrepintiendo de lo que han hecho. Por lo tanto, donde no ha habido tanta improvisación y están bien planificadas aún las fases de desconfinamiento y por lo tanto eso está funcionando bien, creo que además hay otros países mirando a ese modelo de actuación. Pero hay que saber que la interacción entre... Otra cosa que yo creo que tenemos que aprender es que la interacción entre la ciencia y la política no es satisfactoria al 100% en muchas partes de la Tierra. Aquí ha funcionado mejor, es decir, yo creo que los gobiernos aquí, tanto los autonómicos de todos los colores como el nacional, se han apoyado en la ciencia y esto es muy, muy importante. De hecho, ya sé que tú estás en política activa, pero lo que nos saca de una epidemia es la ciencia y no la política. La política sí tiene obviamente un papel fundamental a nivel de decisión si se basa en... Hay países que no se han basado en la ciencia, aunque Trump, por ejemplo, dice que es obviamente el científico principal del país y así le va, y Bolsonaro también, pero yo creo que van a pagar un precio por no haber seguido la ciencia, van a pagar un precio muy alto, no solo obviamente sus ciudadanos, sino ellos mismos como individuos en las siguientes elecciones. Hay que esperar, y con eso igual acabo y doy a la... Hay que esperar varias oleadas ahora de distintos momentos, no solo del COVID, que puede que haya otras oleadas, sino de los pacientes que no hemos atendido. Sabemos que vamos a tener un 20% más de mortalidad en cáncer, hablo de toda España, porque no hemos podido hacer los programas de screening, por ejemplo, una mujer con un cáncer de pecho probablemente va a llegar con un cáncer de pecho más avanzado. Sabemos que todos los pacientes que han tenido que pasar por una UCI y han estado 28-30 días con respiradores, etc., y en estado comatoso, semicomatoso, casi todos van a... El cálculo es que 30% de ellos van a necesitar tratamiento y diálisis renal. Por lo tanto, las consecuencias son terribles y necesitamos montar el sistema de salud para que pueda atender a ese mundo no COVID ahora. Y sí hay que ser optimista con la situación en la que estamos en nuestro país, porque yo creo que ya está montado el sistema para que podamos controlar los microbrotes y ahora, obviamente, ese control de microbrotes tiene que venir acompañado con un rebrote de la economía, pero un rebrote positivo de la economía. Y eso se puede hacer. De hecho, volviendo a nuestro gobierno de esos casi cuatro años que estuvimos trabajando tan bien juntos todos, la idea central es que en esos tres, cuatro años hubo una recuperación, digamos, económica del país. Lo dejamos en una situación, no solo con nuevas ideas, como la estrategia de crónicos y otras cosas que tú hiciste en justicia, cosas que Gema hizo, todo lo que hicimos contra el tabaco, etc. Todo eso lo dejamos bien preparado. Y entonces, yo creo que hay que ser optimista que dentro de tres o cuatro años, yo diría, y probablemente menos, porque está entrando mucho dinero en Europa, vamos a poder reflotar la situación en la que estamos. Sí, yo también. Yo creo que el otro día comentaba alguien que la palabra crisis en chino era oportunidad, significaba también oportunidad. Entonces, para nosotros, aquella etapa en el gobierno, ante una gran crisis y una profunda y larga recesión, nos sirvió como una palanca de creatividad y de transformación, transformación de, bueno, muchos aspectos de la administración sanitaria, la administración pública, la justicia, en fin. Creo que ahora también tenemos que jugar a eso, pero además vamos a tener recursos económicos. Yo, volviendo un poco a algunas cuestiones que relatabas tú, con respecto a las residencias o las personas mayores no monitorizadas fuera del radar, de la sanidad, de la atención primaria, y que han demostrado que, bueno, eso estar fuera del radar, la mortandad ha sido mucho más elevada que en cualquier otro segmento, bueno, eso nos pone de manifiesto que hay que conectar ambos sistemas, el sanitario de atención primaria con lo social del cuidado de los ancianos y también con el modelo de residencias, que será difícil transformarlo de un día para otro y por lo tanto tendremos que hacer un puente de conexión con la sanidad, pero también mirar más allá a ver cómo podemos atender a nuestros mayores debidamente que tengan una vida autónoma el mayor tiempo posible, pero que estén monitorizados. En ese sentido, yo creo que sería interesante escuchar qué ideas tiene sobre la posible conexión entre la atención primaria y el actual sistema de residencias, porque es lo más inmediato que podemos abordar. Yo creo que eso es así, yo creo que el gobierno vasco siguiente tiene que tener esto como una alta prioridad, es decir, si no hemos conseguido hacer esa conexión entre los dos mundos que explicas, lo único que va a ocurrir es que dentro de tres o cuatro años, cuando vuelva a haber otro virus, o incluso el de la gripe que se nos puede obviamente complicar y hacer más agresivo, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, la gente que vive sola en casa no está conectada suficientemente con el sistema de salud, la gente que vive en las residencias tampoco. Tecnológicamente es perfectamente posible saber que Pedro y Jorge y María se están descompensando, mandando información desde esas residencias y esos domicilios. Se puede entonces mandar enfermería comunitaria o clínicos para ir a atenderles, para prevenir que no sigan descompensándose y aparecer en urgencias. Al aparecer en urgencias, que es la parte más cara del sistema, y la segunda parte más cara del sistema es ocupar una cama, el ser proactivos de esta forma, integrando bien los dos, nos hace más eficientes, nos hace hacer que el sistema sea más sostenible. Y la otra cosa muy interesante en esto es que crea empleo, crea un empleo nuevo, yo diría alrededor sobre todo de auxiliar de enfermería y enfermería, y hay una oportunidad para las empresas, en este caso en Euskadi, enorme, porque no solo por el tema tecnológico, la posible robotización, etc., sino que las empresas vascas hemos visto también, nacionales, pero han echado el resto para hacer mascarillas, guantes, materiales de protección. Entonces hemos visto que ese sector, cuando la administración le dice necesito esto, se ha puesto y a hacerlo. Entonces esa capacidad, una como gobierno la tiene que tener no improvisada como la hemos hecho, sino la tenemos que tener montada. Entonces yo creo que lo que hace falta es tener, yo que sé, cuatro o cinco arreglos partenariados con algunas empresas en Euskadi, para que, a ver, vosotros en la siguiente vais a hacer mascarillas, sí, bueno, ¿y cuánto tiempo? ¿Qué es lo que os hace falta? ¿Vosotros vais a hacer material de protección? Sí. Entonces esos partenariados son públicos y privados, pero son muy poderosos para tener lo que en inglés se llama surge capacity, es la capacidad de reaccionar de forma organizada, porque uno no puede tener en un hangar todo ese material porque se caduca. Entonces lo que tienes que tener es la capacidad de producirlo muy rápidamente, no un gran garaje donde lo tienes todo. Sí, la deslocalización desde luego del material sanitario de primera necesidad en esta pandemia se ha demostrado que ha sido una debilidad de todos los países de la Unión Europea. Habíamos ido más a precio que a una localización cercana y urgente y yo creo que de ahí hemos aprendido que por seguridad nacional diríamos casi, de la salud de nuestros ciudadanos, tenemos que tener localizados en nuestras regiones, en la Unión Europea, producción de material sanitario básico y lo que sí es interesante es eso que apuntas, la capacidad de alineamiento de los sectores empresariales y productivos en función de la planificación que hagan los gobiernos, en este caso en lo sociosanitario. Yo creo que se abre una gran oportunidad, como decía antes, si vamos a tener fondos europeos, la posibilidad de que con unos gobiernos que sepan hacia dónde van a dirigir sus reformas, sus transformaciones tecnológicas y sanitarias, poder contar con la complicidad del sector económico privado para producir todas esas materiales o tecnologías que nos van a hacer falta. Yo creo que sería también interesante charlar un poco de la telemedicina como capacidad de conectar a todos, ya no solo a nuestros mayores, sino que todos podamos tener un servicio de salud más accesible. Quizá este confinamiento nos ha hecho quitar el miedo a las videoconferencias, a las charlas con el teléfono permanentemente y que podamos ver la atención sanitaria, que también puede ser de calidad cuando se hace por teléfono, con tu médico, con tu enfermera. ¿Consideras que esa puede ser una vía que se exploró en tu etapa al frente de Osakidecha? ¿Podría ser también aprovechada ahora como complementaria? Sí, de hecho ya está tomando forma. Una de las formas que ha tenido la medicina de mantener el contacto con los pacientes no COVID ha sido esa estos tres meses. No estaba completamente desarrollada y por lo tanto hay algunos pacientes que es obviamente que van a tener una cirugía postergada o lo que hemos comentado antes con el cáncer, etc. El potencial de lo que se llama la salud digital, que nosotros lanzamos de forma muy ambiciosa en la época con el equipo que conocéis, con Jesús Mari Fernández, Patricia Ratibir, Julián Pérez, Olga Rivera, etc. Lanzamos como una explosión y eso ya es hace 10 años en la que ya existía parcialmente ese potencial. Ahora el potencial digital es mucho mayor y por lo tanto yo apostaría bastante por eso porque también es eficientista. Es decir, si nosotros podemos atender de esta forma, recientemente en una reforma que hemos hecho de atención primaria para una comunidad autónoma en España, simplemente el cálculo es que los médicos de atención primaria que andan diciendo y las consultas externas de los hospitales que andan diciendo que están saturadas, sabemos que el 30% de esa saturación se puede eliminar usando lo que es la telemedicina. Y asegurar que las personas que tú sí acabas viendo presencialmente, cara a cara, son personas que realmente te necesitan. Porque si vamos a un centro de salud hoy, aquí en Euskadi o en Barcelona, en Madrid, muchas de las personas que están allí esperando se podría haber resuelto de otra forma no presencial el problema que tienen. Y eso libera mucho tiempo para que la gente, para que los clínicos en esa consulta puedan tener tiempo para los que de verdad lo necesitan. Entonces, a ese mundo vamos y ahora obviamente se ha acelerado. Sí. Y otra de las cosas que comentabas es, y es cierto porque se ha producido así, ante el temor al contagio, muchas personas que estaban enfermas en su domicilio o habían sufrido un empeoramiento en su enfermedad crónica, no se acercaban a los hospitales, a los centros de salud por miedo a contagiarse y han empeorado mucho los cuadros que se les habían presentado. Estoy pensando en personas que han sufrido ictus o enfermos de cáncer que han visto suspendidos sus tratamientos y ahora su salud es mucho peor. ¿Cómo se puede reforzar el sistema? ¿Es necesario invertir mucho en personal o es una cuestión más organizativa? Yo creo que es más organizativa y utilizar los recursos humanos que ya tenemos de otra forma. Yo creo que la atención a las personas que hemos retrasado su tratamiento ahora, muchas de estas personas no se descompensan de su diabetes, su hipertensión, incluso un infarto no solo se siente siempre como una especie de dolor cardíaco, violento, como vemos en las películas, etc. y la persona se cae muerta, sino que se van descompensando. Entonces, el modelo que necesitamos poder montar es, si pensamos que va a haber cada 5, 6, 7 años epidemias, pandemias, tenemos que tener dos sistemas paralelos. El que va a estar de repente diciendo venga, todos los infectados a este hospital y todos los demás van a seguir con su vida en este, en estos los demás. Vamos a tener una especie de recorrido dual para los pacientes con el virus que sea y los pacientes no. Porque el modelo en el que hemos estado ahora ha sido negativo para las personas que estás mencionando. Porque muchos han dicho, yo no me quiero infectar, no voy. Y si lo estuviéramos conectados con ellos, si hubiéramos estado bien conectados con ellos, hubiéramos sabido que se estaban descompensando. Y no todos son mayores en residencias, sino gente más joven en distintos sitios, con un ataque asmático, etc., grave, y que han tenido problemas después. Entonces, yo sí creo que necesitamos estar listos para un doble sistema. Sí, porque comienzas que pandemias como la actual van a seguir viniendo. Bueno, llevamos tres décadas con unos virus que nos están diciendo, nos gusta mucho el mundo global que habéis organizado, porque de repente tengo muchas más víctimas potenciales para extenderme. Y por lo tanto, eso va a seguir ocurriendo, porque la globalización va a seguir. Entonces, como llevan SARS, MERS, Ébola, incluso polio antes y el VIH, todos virus, todos, la mayor parte de ellos viniendo del mundo animal. Como llevan tres décadas o cuatro diciéndonos, vamos a por vosotros desde el mundo animal hasta el mundo humano, ¿por qué van a parar ahora? Va a seguir ocurriendo. Ha ocurrido siempre en toda la historia. Entonces, nosotros, sabiendo que va a seguir ocurriendo, lo que sí tenemos que estar es mucho mejor preparados. Eso ya no debe volver a sorprendernos de la misma forma. Sí, pero tú has propuesto la solución a nivel local o nacional con doble sistema, ¿no? El extraordinario para cuando viene la pandemia, el habitual para que la gente no pierda la atención sanitaria. Pero si elevamos un poco el foco a nivel global, ¿cómo debiéramos de organizarnos mejor para que no nos ocurra lo que nos ha ocurrido lamentablemente ahora, que la alerta no se ha despertado a tiempo, para que países como el nuestro hubiéramos podido reaccionar antes? Bueno, pues hay que tener un plan global en contra de las pandemias, en contra de los brotes, hay que intentar controlarlos localmente en ese pueblo o en esa ciudad, en África o en China, donde sea, donde empieza. Para eso hace falta reformar la OMS de una forma muy ambiciosa y reformar la relación que tienen los países con la OMS, para que declaren más rápidamente, hoy estoy teniendo un problema, venir a ayudarme a apagar este incendio. Pero el modelo que tenemos ahora es muy lento, muy burocrático, demasiado politizado en el sentido malo de la política, no en el sentido bueno de la política, en el sentido malo de la política, y en el sentido de que la OMS está en una situación de debilidad estructural porque los países, algunos, informan tarde y mal. Entonces, todo eso hay que arreglar. No hay que arreglarlo solo a nivel, como dices, del país o de la comunidad autónoma, hay que asegurar que estamos más tranquilos porque a nivel global está ocurriendo también un... Hay una auditoría lanzada sobre la OMS en el que ya veremos si participamos o no, pero básicamente ahí se propondrán soluciones al esquema global de control pandémico. Pues será importante el resultado de la auditoría porque desde luego lo que se vive con preocupación, o al menos yo lo he vivido con preocupación, es que un país como Estados Unidos deje de contribuir a la OMS, deje de estar ahí, que al final no deja de ser un organismo dependiente de Naciones Unidas y al final no tenemos otros organismos. Nos podrán gustar más o menos, podremos pensar que son excesivamente burocráticos, pero es el único organismo donde todas las naciones nos encontramos, nos vemos y hablamos de los problemas. Bueno, Trump no solo ha decidido no financiar la OMS, sino que ha anulado la mejor agencia de control epidémico de la tierra, que es el CDC, el propio suyo, que es un centro de control de enfermedades infecciosas, se creó hace 70 años. Entonces, él ha decidido no hacerle caso a ese centro, ha decidido anular. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Trump? Haciendo que los americanos estén más en peligro que el resto de la tierra. Por lo tanto, es un error estratégico para él. Yo creo que va a perder votos por muchas razones, pero también por esta, porque al no estar en una agencia internacional que tiene ese cometido, y al no darle energía a su propia agencia en el país, pues obviamente está creando una situación muy mala para los norteamericanos. Van a estar más desprotegidos que hace tres meses. Realmente se ve que los sistemas en América en general, bueno, salvo Canadá quizá, que puede ser una excepción en ese continente, realmente es mejor comparativamente la respuesta de los sistemas europeos sanitarios frente a una pandemia como la que nos está quejando ahora. No, sí, es mucho mejor. Ahora ya ha visto la luz la Unión Europea y está empezando a dar señales positivas. Hace falta, de todas formas, que en relación a lo que me preguntabas también al principio, que esos fondos europeos que van a venir en algunos a la sanidad, a los servicios sociales, pues que acaben en el modelo que nos hace falta, que no sean utilizados para reforzar el modelo que debemos abandonar, que es este modelo donde está todo separado, donde está demasiado todo centrado en la medicina aguda, y ahí tenemos a todos los enfermos crónicos desconectados, etc. Entonces, esta idea es que los nuevos fondos, yo creo que es importante que vayan en esa dirección más comunitaria para que todos veamos que estamos controlando las cosas en la comunidad y no en un hospital que ya es el final de las cosas. Sí, más integración, más conexión y más coordinación, ¿no? Con nuevos efectivos que al final... Eso es. Y más tecnología, ¿no? Y asegurar que los nombramientos, Idoia, estén también de acuerdo con esa idea de que lo social y lo sanitario estén juntos, que la conexión que comentabas antes con el mundo industrial, los gobiernos estén expresando hacia dónde van, cuál es el plan en los próximos cuatro o cinco años. Y entonces las empresas saben posicionarse. Si un gobierno no dice este es el plan, las empresas pues... Sí, se buscan la vida. Se buscan la vida. Y de hecho se inventan cosas que no te hacen falta. Exacto. Entonces lo que te hace falta es decir, bueno, vamos en esa dirección, es la obligación. Y yo creo que tener un plan en la siguiente legislatura aquí pues va a ser importante y es una de las lecciones de esta epidemia. Bueno, y entonces no tendremos rebrote o habrá rebrote en otoño. Podremos viajar en verano los medios de transporte como los aviones porque otra de las cuestiones también que se está planteando es la viabilidad de los sistemas de transporte, la necesidad en este mundo global de viajar por razones de trabajo o de ocio, da igual, pero la movilidad que se ha mostrado como un factor de contagio, claro, ¿no? Es necesario para el mundo actual y la actividad económica y la de ocio personal. ¿Podremos con mascarilla, con las precauciones debidas, viajar con total tranquilidad, bueno, en los aviones, en los trenes? Yo quitaría la palabra total, de total tranquilidad. Con tranquilidad sí, pero hay que darse cuenta de que como hay muy pocas personas en Ouskadi y en España contagiados, solo el 5%, y no va a haber muchos más porque se está controlando obviamente la epidemia, eso quiere decir que no tenemos mucha inmunidad, nos hace muy vulnerables y sabemos que una persona puede crear un caos en un pueblo, en una ciudad, si no se controla. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno está bien, hablo aquí del gobierno nacional, pero con las comunidades autónomas, que es ver este mes cómo se controlan los microbrotes. Si los microbrotes, uno en Bilbao, el otro en Ceuta, el otro en Madrid, el otro en Barcelona, se han controlado, a mí eso me daría bastante seguridad como gobierno para decir, bueno, parece que los 4 o 5 que se han dado los controlo localmente con mi atención primaria reforzada y salud pública y vigilancia epidemiológica, y si eso es así, yo puedo liberar la economía, puedo liberar más y pasar todos a fase 4 y a fase 7, que no existe, pero a fase full. Entonces, la idea que es, es que a nivel de transporte durante un año, por lo menos, hasta que tengamos una vacuna, vamos a poder, vamos a seguir estando, yo creo, a nivel de transporte, aviones, trenes, etc., en una cultura de mascarillas y probablemente de apps, de tener distintos sistemas de seguimiento que van a ser voluntarios, en los que vamos a descargar en nuestro teléfono o alguna app, para que luego saber con quién hemos estado en contacto o no. Esos sistemas que hay gente que critica por razones, obviamente, de confidencialidad, etc., pero yo creo que van a ser útiles para, durante este año, no más, porque luego no queremos, digamos, Big Brother, pero básicamente durante un año va a ser interesante que tengamos unos sistemas de control local. Entonces, transporte sí, economía sí, pero sin la palabra total. De acuerdo. Bueno, pues con esto despedimos esta charla con Rafael Bengoa sobre la sanidad post-COVID, el futuro de la sanidad en Euskadi, pero con una mirada global, porque lo que pasa en cualquier lugar del mundo afecta en cualquier, en cualquier rincón. Y os emplazo a todos a la próxima charla con nuestro próximo invitado, Fernando Fantova, que vendrá aquí a visitarnos a la Fundación Ramón Rubial. Muchísimas gracias a todos y a todas.